Soy Isabel de Felipe, soy profesora titular de la Universidad Politécnica de Madrid en la Escuela de Ingenieros Agrónomos y, bueno, aparte de eso, soy también miembro del Comité de Cooperación de la Universidad y soy la coordinadora de un grupo de cooperación que se llama PRODECAM dentro de la universidad y entonces mi relación ha sido siempre a través de la universidad con proyectos, con alumnos, con todo ese tema. Bueno, mi nombre es Jorge Berrío, soy médico veterinario zootecnista. Yo vengo en representación del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria en la cual yo soy el responsable nacional de programas sanitarios. Prácticamente la invitación vino hacia el CENASAC, no hacia la persona. Sin embargo, el CENASAC está como una institución nueva, ha tenido hasta el momento poca relación con la agencia de cooperación, a no ser de algunos programas cortos. La ponencia que se ha dado es prácticamente explicar un poquito cómo una institución estatal, que en este caso es el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria, que está encargada del régimen de sanidad agropecuaria, y la protección, fomenta la agricultura familiar. La verdad es que estamos en un proceso de transición. Se ha hecho, y hasta el momento se ha hecho poco, por el sector de la agricultura familiar. Las normas que nosotros tenemos respecto a la sanidad agropecuaria están destinadas más al gran agricultor, con normativas que facilitan la exportación e importación. Y en esos rubros poco tiene que ver la agricultura familiar. Soy Julián Briz, soy catedrático de mérito de la Universidad Politécnica de Madrid. Soy presidente del Observatorio de Seguridad Alimentaria y cadena de valor del foro agrario. Mi relación con la agencia es a través de proyectos de investigación. He participado en varios proyectos en América Latina, en África, y luego también a través de estudiantes, estudiantes que están haciendo bien doctorado, o bien de trabajo, o bien de carrera, y tienen también una conexión precisamente con esos proyectos. Yo me llamo Rita Saavedra, soy la representante regional para Sudamérica de BCF Justicia Alimentaria Global. En este momento estamos ejecutando un segundo convenio programático con la agencia, precisamente en áreas vulnerables, donde estamos intentando implementar la soberanía alimentaria con enfoque de género. Igualmente soy coordinadora regional en Centroamérica. Mi nombre es Beatriz Barrientos, trabajo con BSF Justicia Alimentaria Global, y igual que en Bolivia, en Centroamérica, estamos terminando el segundo convenio financiado por la Agencia Española de Cooperación. Mi nombre es Yolanda Molares Montero, trabajo en el Centro Tecnológico del Mar, la Fundación CETMAR, y coordinó el área de cooperación internacional, que desde el inicio de la Fundación, en el 2002, el primer proyecto que empezamos a trabajar fue precisamente uno de cooperación, financiado por cooperación española. Sí, yo he tenido proyectos con la universidad, pero he tenido proyectos con la EZID en varios países, y sobre todo los programas famosos, programas de cooperación interuniversitaria, que han salido estupendamente bien. Hemos llevado a España alumnos de distintos países, y hemos mandado montones de alumnos nuestros, y todo eso se ha plasmado en varios libros publicados, porque como la parte de divulgación, hemos pensado que lo mejor era divulgarlos con libros, entonces están los casos prácticos que hemos hecho, gracias a los proyectos de la EZID, con el tema de cadena de valor y otros, pues lo hemos plasmado en varios libros. Bueno, como te decía, que yo en el tiempo que estoy trabajando en el Senasas, que coincide con el año que se ha iniciado, son 14 años que tiene tiempo el servicio, prácticamente pocos programas de forma directa, y más relacionados a programas sanitarios. Lo último ha sido, mediante la FAO, el control progresivo de la FIRA Aptosa, que ha sido financiado por la cooperación española. En el 2010, la cooperación española ha financiado un programa para el mejoramiento de la agricultura ecológica. De lo que se viene a mi mente son los dos programas en los cuales la agencia ha financiado, ha cooperado técnicamente con el servicio. El servicio, y no solamente con la agencia española, el servicio, como es en ASAC, está muy divorciada, no sé por qué, no soy parte del servicio, pero no está muy apegada a las agencias de cooperación, más a las instituciones crediticias. Bueno, yo diría, la agencia ha sido una referencia, en cuanto a apoyo, en este caso, a la universidad, a nuestras actividades, porque tiene una flexibilidad y una capacidad de adaptación a los problemas que se van presentando. Es un... Como toda obra humana, tiene sus claros y sus oscuros, y en estos momentos lo que estamos es haciendo una tormenta de ideas, precisamente, cómo identificar esos problemas y cómo resolverlos. Pero es algo que, además, en 50 años de funcionamiento, pues, a tener muy en cuenta, insisto que para nosotros en la universidad, yo personalmente creo que es una experiencia muy valiosa en este sentido. Sí, yo creo que el trabajo que está haciendo la ESI de apoyar en una visión a largo plazo para la implementación de acciones que puedan significar transformar realidades es muy significativa. Son ocho años de trabajo con la ESI, esto ha permitido que institucionalmente se generen cambios muy profundos al interior de BCF, pero también en la manera en la cual estamos trabajando. Yo creo que el apoyo en esa visión un poco plural que tiene la ESI es realmente valorable. Nosotros hemos pasado de trabajar con organizaciones no gubernamentales locales a dar un apoyo contundente a las organizaciones campesinas e indígenas. Y ahí el rol que ha jugado la ESI apoyando esta forma de trabajo ha sido muy riquísima. Las organizaciones campesinas creemos que son el centro del debate para posicionar la soberanía alimentaria y ahí también la ESI juega un rol muy significativo. Hay una visión de desarrollo rural vinculado a la seguridad alimentaria, pero nos abre la posibilidad de trabajar un tercer concepto que es el aporte de las organizaciones campesinas y a ESI también está, yo creo, sistematizando esta visión, este concepto, este accionar transformador que se está dando en nuestras regiones. Nosotros trabajamos Veterinarios Sin Fronteras inició hace 30 años aproximadamente y hace 25 años está en Centroamérica, hace más o menos 15 está en Bolivia y tiene dos regiones más, tres regiones más de trabajo en África, en Caribe y en... no, son dos entonces. En todas, la acción y el apoyo que ha tenido la agencia ha sido decisivo en el sentido de que ha apoyado nuestra apuesta, primero por la producción agropecuaria y luego cuando cambiamos al paradigma de la soberanía alimentaria. En todo ese trayecto, en esa evolución, hemos sido acompañados por la ESI. Una cuestión muy importante, creo que el trabajo de la ESI está permitiendo además intercambiar experiencias que se están dando en todos estos territorios donde trabaja BCF, pero también fundamentalmente nutriéndonos de la experiencia que se está dando en el Estado español, donde también tenemos alrededor de nueve delegaciones con las cuales estamos trabajando la soberanía alimentaria, también vinculadas y articuladas al movimiento campesino europeo. Mi experiencia se liga fundamentalmente al desarrollo sectorial de la pesca y de la acuicultura, tanto a pequeña escala como también cualquier otro aspecto que fomente el desarrollo sectorial en su más amplio sentido. Nosotros trabajamos, y yo concretamente, fundamentalmente, en el ciclo del proyecto, desde las fases de identificación hasta el final de la evaluación. Comentaba antes el tema de la investigación para el desarrollo. El tema de la investigación ha sido enhorabuena a la agencia porque la ha potenciado y es estupendo porque muchas veces nosotros como academia, como universidad, es estupendo poder hacer una metodología que luego sirva para otros. O sea, lo que nosotros en el caso de la ECID hemos hecho ha sido elaborar una metodología de cadenas de valor que se está aplicando ya en República Dominicana, está aplicando en Cuba, en otros países y todo eso ha sido gracias a la agencia porque si no hubiéramos tenido una base de fondos de estudio, o sea, que el estudio en la cooperación probablemente no lo hubiéramos podido hacer. O sea, que por favor que sigan en el tema de la investigación en desarrollo que es base, es básico. Nosotros, obviamente, por nuestra especialización estamos trabajando en cadena de valor alimentaria. es decir, estamos conexionando el agricultor, el productor con el consumidor. Esto está muy relacionado con la propia seguridad alimentaria. Este es un área de trabajo, ha sido motivo de estudio y creemos que se debe profundizar puesto que da un sistema de sostenibilidad al sistema alimentario. El otro tema que trabajamos es agricultura urbana. Agricultura cada vez en dos vertientes. Obviamente, como es agencia de cooperación, la que está enfocada más a grandes ciudades o ciudades urbanas donde hay núcleos marginales cada vez con más problemas y teniendo en cuenta que la población humana se está concentrando cada vez más en zonas urbanas. En unas décadas tendremos el 80% de la población viviendo en zonas urbanas. Estas serían dos de las líneas de trabajo, por así decirlo, en las que personalmente creo que debería incidir. Yo creo que la apuesta de AECID de contribuir enfáticamente al primer objetivo del milenio, de trabajar hambre y desnutrición como una prioridad realmente significativa es lo que yo más rescato de la AECID. Y esto, en términos de relación bilateral, trabajando junto a los gobiernos pero también trabajando con la sociedad civil que al final nos constituimos en un brazo operativo tanto de las propuestas que tiene la AECID pero también alimentando a la misma AECID con toda la experiencia que sacamos de esa base social tan amplia. Pues, tanto en América Latina como en África creo que la agencia es importante que haya apostado dentro del desarrollo sectorial en una perspectiva integral de desarrollo pero además concretamente por resaltar el proceso de profesionalización del sector a través de los programas de creación de sistemas de formación profesional y también de extensión pesquera. ¿Cuál es la parte anécdota muy chiquitita muy facilita era, por ejemplo, un proyecto que era en Kenia pues, la parte como dura era que yo era la que llevaba la responsable pero iba con un colega masculino y el responsable en la zona pues no me hablaba a mí o sea, todo el tiempo hablando al colega y el colega me traducía y me decía bueno, pues nada y lo decíamos los dos y otra vez pero no había manera de que se dirigiera a mí yo era una mujer y eso es un tema importantísimo un tema que nos hemos dedicado mucho el tema de la agencia ha sido también el tema de género y luego la única cosa agradable dentro de ese tema es que al final nos regalaron a los dos una cabra viva y entonces bueno, pues nos tuvimos que meter la cabra en el jeep y nos la llevamos o sea, que esperamos en esto Sí cuando nosotros estábamos cerrando el programa de control progresivo de la fibra aptosa con un logro que ha sido la certificación como libre a una parte de Bolivia en la evaluación final que hicieron los cooperantes bueno, nos dijeron cuál ha sido la puerta de la seguridad alimentaria en forma directa la lucha contra la lactosa está mirando más al gran productor al productor exportador y no al pequeño que cría animales todo tipo de animales para poder alimentarse esa ha sido tal vez una de las llamadas de atención y por eso que te digo que como servicio nosotros debíamos cambiar un poquito el enfoque normativo que tenemos y mirar un poco más al fomento de la agricultura familiar digo esa experiencia mala porque nosotros hemos trabajado en algo y resulta que nos hemos estado olvidando de los pequeños que son muchos y bueno a la hora de seleccionar o tal vez una simpática porque fue un proyecto en República Dominicana estábamos con unos campesinos estábamos viendo posibles inversiones estamos asignando parcelas y claro el problema que se planteaba era el seguimiento quién se iba responsabilidad a responsabilizar en dos generaciones después porque a veces el problema que haces haces una inversión si hay una emigración y aquello se queda y la reacción fue preguntarles los que estaban allí bueno o cuántos nietos tenían pero era la tercera generación bueno hubo uno el primero le pregunté me dijo yo tengo 50 nietos me quedé un poco sorprendido pero el siguiente tenía 40 el otro tenía 60 pregunté a todos y hubo uno que dijo tenía 113 nietos los colegas que había alrededor le preguntaron sí pero dile de cuántas mujeres y contesta no eso no le interesa al profesor me ha preguntado solamente nietos entonces bueno esa era una anécdota humana y que revelaba que efectivamente la presión demográfica en esa zona garantizaba el continuar con la actividad agraria o sea era la clásica pregunta en lugar de ir a datos demográficos a ver cuántos van cuántos quedan pero con 113 nietos evidentemente alguien se quedaría en la actividad en Centroamérica la ESI ha apostado mucho por las mancomunidades y una forma de intercambio que ha habido ha sido de trasladar a alcaldes y técnicos de esas mancomunidades la experiencia en campo que nosotros hemos ido desarrollando entonces hemos logrado ahí hacer una conexión muy buena entre la OTC y sus proyectos con los nuestros para ver para que ellos vieran en terreno cuál es la propuesta técnica y su aplicación nosotros acá en la región sudamericana yo puedo contar una anécdota muy interesante muy peculiar que tiene que ver con el hecho de haber visitado junto a la OTC acá en Bolivia el trabajo que realizamos con organizaciones indígenas en Oruro en el departamento de Oruro y donde claro igual está la ESI con su apoyo promoviendo esta relación de la sociedad civil con el estamento público para generar un mayor diálogo pero además una efectiva articulación a las propuestas que se están dando particularmente en este proceso que está viviendo Bolivia y lo interesante ha sido que BCF o sea Veterinarios Sin Frontera Justicia Alimentaria Global viene a hacer una declaración de principios además llega con la OTC a Oruro y llamamos a una reunión a los municipios circundantes que ya para ese momento habían formado la mancomunidad de Aymara Sin Fronteras entonces ha sido muy bonito y muy peculiar llegar a un lugar donde hemos intentado diluir las fronteras desde la visión de la cooperación de desarrollo pero también ver como los municipios están intentando abarcar mucho más la acción contra el hambre a favor del derecho humano a la alimentación ya sin líneas fronterizas ¿no? Pues así pensando y que se me ocurra recuerdo hace años cuando organizamos un seminario con África para promover la gestión bueno el enfoque de género en la gestión de la acuicultura invitamos a Vigo con el fin de intercambiar de promover el intercambio de experiencias a dirigentes a dirigentes de diferentes administraciones entre las cuales había mujeres venían fundamentalmente de la administración y en algún caso también de alguna organización sectorial venían mujeres pero también venían hombres el caso es que cuando en una de las sesiones que preparamos una mesa redonda invitamos a otras mujeres del sector español concretamente del marisqueo las mujeres españolas de Galicia explicaron su experiencia y el inicio de su actividad y el inicio de la profesionalización del sector cuando ellas eran completamente como se suele decir en cooperación invisibles en la actividad y además de no reconocer no se apreciaba en absoluto el trabajo que ellos hacían y hacían muchísimo entonces las mujeres africanas se levantaron aplaudieron y empezaron a llorar diciendo que les parecía increíble que encontrasen hermanas homólogas en un mundo en el que ellas no lo hubiesen pensado y reconocieron pues una trayectoria y unos problemas muy similares entre África y España Pues yo creo sí la persona que yo conozco está trabajando mucho y una persona excelente con un interés muy grande es el director de cooperación de la Universidad Politécnica se llama Manuel Sierra y es un profesor del ingeniero de telecomunicación y es un profesor que está muy entregado con el tema y está potenciando mucho y impulsando mucho yo creo que sería un buen fichaje bueno yo creo que una persona que está muy entregada al tema es Jaime Cervera que ha estado llevando en la Universidad Politécnica de Madrid precisamente el tema de ayuda y de cooperación al desarrollo es una persona muy valiosa y para mí sí sería interesante es profesor de la Escuela de Arquitectura es arquitecto y entonces es una persona muy recomendable Fausto Tórez que es miembro de la vía campesina y que es además responsable del eje de reforma agraria pues se sugeriría a dos personas una es Emilio Fernández Suárez que es el director del campus de excelencia del campus del mar que es bueno está situado en Vigo y lo sugiero porque por su forma de ver y de entender la cooperación al desarrollo desde lo que es un campus de excelencia y como desde las actividades de investigación y de docencia es capaz de promover y de articular cooperación con países terceros para el desarrollo sectorial y la otra persona es Carolina Diz ella trabaja es miembro del equipo de cooperación gallega también en Galicia en Santiago de Compostela y me gustaría proponerla pues un poco por lo mismo también por su forma de comprender tanto el trabajo en terreno pero también la gestión de la cooperación desde el punto de vista de la gestión creo que ambos son dos personas muy interesantes para aprovechar por cooperación que la agencia espero que tenga otros 25 o 50 años más que siga que está formando una cosa que está haciendo fantástico y se me ha olvidado y lo quiero decir ahora es que hemos encontrado un grupo estupendo de gente joven de expertos jóvenes que vamos que es una alegría que sea el germen de una agencia grande dentro de los 50 años Sí porque estos días que he estado aquí en este evento la verdad que me he impresionado por la labor que ha hecho la cooperación española yo sé que están gente de muchos países y escuchándoles desde el primer día bueno cada día me ponía más chiquito yo porque o sea el esfuerzo económico el esfuerzo técnico la sed que tienen de expertos la verdad que que parece que se hubiera hecho harto pero si vos vas al campo especialmente en los países de Sudamérica sigue habiendo pobreza sigue habiendo hambre entonces no es que la cooperación ha hecho malas cosas sino lo que ha hecho tan grandes cosas tan grandes sigue siendo insuficientes sigue siendo insuficientes y creo que una de las cosas que rescato es que hay la voluntad de no hacer solamente proyectos pequeños de corte y mediano plazo sino de mediano y largo plazo apoyando a las políticas de los países en Bolivia Bolivia está sufriendo una etapa de transición de una etapa republicana a una etapa de estado plurinacional donde los productores pequeños ya son incluidos en la cadena productiva pero eso está todavía en papeles hay leyes hay normas pero volvemos todavía no entonces creo que la cooperación tiene una oportunidad tremenda en estos sectores para poder ya en el campo incluirles a la parte productiva no nada más es una satisfacción estar aquí en el 50 aniversario y que cumplan muchos más otros 50 por lo menos yo creo que el evento está permitiendo ver esa multiplicidad de tendencias que se están dando al interior de la cooperación nos encontramos con esos estamentos que están encargados precisamente de viabilizar toda la función de la cooperación española y ha sido muy interesante que nos permitan a nosotros como sociedad civil también participar mostrando digamos los alcances de esa cooperación de esas tendencias que se están dando y de cómo las aplicamos ya a nivel de nuestros territorios de nuestras comunidades y con las organizaciones con las que trabajamos además a mí me parece que en este momento en que la cooperación está sufriendo un encogimiento una reducción de fondos es interesante y muy importante demostrar el papel tan importante que ha tenido cada uno de los miembros de esta cooperación donde las ONGs tenemos un papel que ha sido un pilar de la cooperación pues me gustaría celebrar y animar el impulso que está intentando bueno el trabajo que está iniciando cooperación española con el apoyo y la incorporación de las empresas como actor de desarrollo y concretamente con las alianzas público-privadas para el desarrollo creo que es una herramienta fundamental para generar sinergias unir más manos y generar más impacto en las actuaciones de desarrollo de desarrollo y también que ha sido una herramienta de desarrollo de desarrollo